Ay, la yuca tuti se la da Será porque lleva mucha gasolina Será porque lleva mamá mucho movimiento Ay, ay, la yuca está sabrosa Tráeme pronto mami la yuquita Pero tráeme pronto mami la yuquita Ay, 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 que rica mi yuquita Ay, 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 que rica mi yuquita Yo te la traigo yo ahora Te le doy a Puerto Rico Qué bueno, qué bueno, qué bueno Yuquita, yuquita, yuquita Ay, 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 qué rico Ay, ay, yuca Ay, ay, yuca Ay, 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 yuca La Juca La Juca